Robaron a Trump. ¿Qué tal? La policía busca a quien se robó la polémica estatua de Trump desnudo que se exhibía en un tejado de Wimwood en Miami. Un vecino de la zona consiguió grabar con su teléfono la chapa de la camioneta en la que se llevaron la estatua en medio de la noche con un rumbo desconocido.